La mujer mía yo no la aguanto, yo no la aguanto, de verdad. Y esta es mi cuarta mujer, yo de marico también, porque yo de mar... Uno tiene que divorciarse y quedarse solo, ¿no? Ay, quiero rehacer mi vida, maricón, no joda. Chamo, qué vaina tan arrecho, de verdad, yo me quedo... Yo le dije a la mujer mía, porque uno de pajú, ahorita que nosotros sabemos lo que teníamos en las manos en Venezuela y lo perdimos, nosotros éramos el país más arrecho del mundo, y lo fuimos perdiendo poco a poco. Y yo le digo, y la mujer mía anda amarga, pero de arriba abajo. La coña madre le dijo, mi amor, cuando pase la pandemia, te voy a llevar a recorrer el mundo. Y me dijo, yo prefiero ir por otra parte. Bueno, coño, es tu madre, ¿qué quiere? Que te dé pa' la luna. La mujer mía anda amarga, que yo la estoy tratando de vaina. O sea, coño, madre, le digo, mi amor, coño, vamos a ahorrar costo. La vaina está arrecha, yo no estoy produciendo. Y yo le digo, ¿por qué tú no aprendes a cocinar? Y votamos a la cocinera. Y me dice, ¿por qué tú no aprendes a culiar? Y votamos al chofer. No, anda tensa, anda tensa, anda tensa. La mujer mía anda muy tensa. De verdad yo entiendo, todos estamos tensos, pero no podemos irnos de este país, pero nosotros estamos mal, pero ustedes están locos por venirse pa' acá a pasar la mal con nosotros. Todos los carajos que están afuera, coño, me hallas, que me vayas. Porque en este país, tú hasta limpios, culeas y bebes. Este es un país mágico. Marico, la gente no tiene pa' comer, pero llega rascado a la casa. ¡Una vaina rara! ¡Una vaina loca! No, es que haya re hecho emigrar. Porque los venezolanos no sabemos emigrar. Nosotros los venezolanos, cuando... Yo me acuerdo, he leído, los portugueses, los italianos, esos con mis madres se venían pa' Venezuela, y a los 10 años era que le mandaban el pasaje a la mujer. Nosotros no, nosotros de un solo coñazo, ya vamos con hijos, muchachos, perros, un paquete de queso palmisulia, no es un harina pan, la suegra, el cuñado, toda verga, puta esa verga. Porque uno cuando se casa, arrastra todas las mierditas de la mujer de uno. Es eso. Pues cuando tú te casas, pierdes a tu familia, pero garran la de ella. Pero la familia de la mujer de uno no trabaja. Esa coña madre. Yo, bueno, yo estoy casado con una maracucha, hace ya pasado mañana vamos a tener tres días. Estoy recién casado. Venga, echamos, las maracuchas son arreche. Yo, los maracuchos me quieren mucho, pues yo soy el único carajo venezolano que ha defendido al territorio maracucho. Yo sí creo que el territorio maracucho necesita su independencia.